mi gente bienvenidos a nuestro canal partys star trucos aquí vamos a explicarle ya saben la temática del juego vamos a seguir con el segmento de jugando con los suscriptores en el vídeo del día de hoy estoy jugando contra dos suscriptores del canal aquí como ustedes pueden ver vemos a pati y amarilla ellas dos estarán jugando contra mí esta partida aquí se los diré ustedes dos contra mí ya saben gente vamos a ver que lo que si ganan les doy un millón a cada una así que ya saben vamos a ver que lo que la gente mía partys star trucos vamos a ver mi gente si quieres jugar contra mí en el transcurso del vídeo te voy a estar diciendo que tienes que hacer y también en este vídeo le voy a hacer un nuevo concurso también para regalar millones porque ustedes saben que eso es de ustedes dice maría pone un corazoncito y pati dice oh dios ya les dije gente hacemos partidas solamente de 500 así todo el mundo tendrá para jugar una partida de 500 y si me ganan les doy un millón a cada una así que ya saben a cada una de las personas que jueguen contra mí dice maría debemos meter todas las fichas las dos déjame decirle que sí si en dado caso me ganan las dos mi gente aquí también saben que para ganar tengo que utilizar estrategias el día de hoy voy a utilizar una estrategia que será salir con todas mis fichas y dejar que me maten que me maten y que me maten mientras me van matando ellas dos van a ir avanzando por ejemplo maría va a ir avanzando todas sus fichas y yo voy a permanecer aquí pero le voy a hacer luego un bloqueo y las voy a atrapar a las dos aquí detrás mi gente a que si tú el que me gane jugando este tipo de partidas les voy a ganar o le voy a regalar un millón a cada uno aquí 53 me ha salido mi gente estamos activo a la gente mía mi gente suscríbase al canal también también en este vídeo voy a regalar 5 millones serán 15 millones a la persona que comente este vídeo y tenga más o sea este va a ser la persona que traiga más suscriptores al canal por ejemplo vas a comentar y en tu comentario alguien tiene que responder y decir me suscribí por por vía de pati por ejemplo yo diccionario comenté muy bueno el vídeo por ejemplo después invito a mi amigo ron y por ejemplo ron y ve a mi comentario y di que te suscribirte al canal por vía mía o tienes que comentar en el comentario que yo hice responder a mi comentario cuando revise por ejemplo el comentario que tenga más respuestas así más suscriptores aquí ven comenzó el juego ya me empezaron a matar este se ganará cinco millones pero serán cuatro premios o sea tres premios de a cinco millones que serán 15 millones así que meta en mano y ese premio se lo voy a entregar hoy estamos a 30 se los voy a entregar el domingo el domingo soy más rápido eso me dediqué que puede entregarles muchos millones así que vamos al flow con la partida mi gente estamos activos que yo lo bendiga tú y tú ustedes como la partida va que si yo la entro todas puedo ayudarla a ella pregunta para ti no en realidad no no se puede vamos a decir sólo aquí no porque no está en equipo ustedes saben que es una partida normal que utilizamos esta temática donde ustedes dos juegan contra mí pero en realidad no es el equipo aquí me volvieron a matar miren aquí como estoy aún pero el juego no es como empieza sino como termina ella se ríen y de todo aquí les voy a decir que usen una estrategia para que ganen las dos aquí para que ganen ambas ok vamos a ver pati mató a su amiga hasta la mató dos veces no sé tengo una carita de asombro parece que a pati se le olvidó dice maría que qué pasa pues a decirle pati es tu compañera por si acaso se le venga a olvidar así que mi gente suscríbase a este canal y está motivo todo frío en la casa doble 4 me acaba de salir a mí ahora 53 ahora normal dice maría sí pero no sé qué pasó miente está motivo a poner el tema de las ya y estás estamos activos mente este es un tema que yo tengo que me me lo piden mucho pero en realidad no sé si lo sube este canal o que es aunque saben vamos a decirle aquí para ti qué pasó mientras tanto me entramos a ponerle un poco del tema de las gallitas para que metan mano y lo escuchen saben que eso es lo que yo hacía lo que pasa que no estoy cantando ahora por motivo a la cuarentena pero lo mío la música dice pati fue sin querer este es uno de los temas míos que tengo espero que lo disfruten y me digan qué tal esto para ustedes de mi gente que dios lo bendiga dice así comenté aquí abajo se lo escucharon completo y creo que qué tal con el tema dice así que lo que tiene es más negar 6 es 3 para mí aquí normal sí no no así oigan este verso mi gente díganme que tal está este verso mientras la partida sigue avanzando vamos disfrutando de esta partida normal 65 para mí aquí ahora para ti y maría si me ganan tienen un millón cada una y también mi gente también también todo el que quiera jugar contra mí que lo comente aquí debajo pero comente aquí debajo voy a estar jugando contra todos los suscriptores del canal contra todos contra todos contra todos todos los días todos los días así que estoy puesto para ustedes y comenta aquí debajo que quiere jugar contra mí bendición aquí me acabo de poner a 2 para que me maten nuevamente vamos a ver no no le salió porque el bloqueo y un hallado que no le salió para matarlo 64 le salió aquí amarilla la partida sigue avanzando normal doble 1 para party mientras tanto lo que les dije que iba a utilizar se está cumpliendo porque miren aquí tengo el bloqueo hecho para ti tiene una ficha aquí y ya se está atrapando aquí detrás mientras tanto maría va por aquí lo que tengo que hacer es darle a comer varias fichas para que avance 20 puntos y llegues rápido aquí vamos a ver qué tal nos va en esta partida todo frío 42 aquí me le puse delante aquí a uno para generar ahí está mordió el anzuelo y dio 20 puntos que faltan 6 ahí está 26 puntos normal llamaría va avanzando con sus cuatro fichas para ti está por aquí y ya tiene una ficha aquí mientras tanto miren cómo estoy yo y tengo esta ficha aquí solamente vamos a ver qué tal cómo avanza la partida mi gente que dios lo bendiga todo y tú ustedes y estamos activos dice para ti no lo mate que de buenos asesinos como hacer fuerte dice maría jaja verdad todo frío en la casa 3 1 aquí vamos a ponerlo aquí para que me mate a 4 también vamos a ver qué tal voy a hacer una carita así de asombro como dice maría nos mata sin piedad aquí está un me mató a 4 nuevamente mire aquí mi gente cómo está la partida pero luego no es como empiezas sino como termina mire como yo estoy con mis cuatro fichas aquí para ti creo que ellas dos hacen carita de que sigue que ella sí doble 6 para mí ahora normal voy a ir abriendo pero tengo que tengo que tratar de buscar un 5 vamos a cambiar a ver que lo que doble 6 nuevamente sigo avanzando aquí tratando de buscar un 5 vamos a cambiar nuevamente un 5 está el 5 es para siempre mantener el bloqueo aquí y para ir avanzando con esta ficha con esta ficha esos que tengo que mantener el bloqueo si en dado caso me sale un doble puedo hacer el bloqueo por aquí delante no tiene que ser en el punto obligatorio se puede hacer más para adelante vamos a ver qué dice la partida 61 aquí para party ya party llegó a su punto final aquí no se puede mover ya parte la única jugada que tiene es irse a uno mientras tanto no tiene para dónde mover si hay una gratis tranquila ya normal 53 para parte no se mueve 63 para mí sigo avanzando con esta ficha que tengo aquí delante 52 para maría ay 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 todo frío en la casa ella lo bendiga doble 1 para party se quedó sin arma letal 51 ahora vamos a ver 65 para mí voy a aprovechar ahora para salir con mi otra ficha ahí está mientras tanto voy avanzando con esta ficha y con esta otra voy a mantener el bloqueo aquí y ya tengo aparte que no se puede mover mientras tanto yo me puedo mover con estas dos fichas aquí avanzando hasta ponerlo en buena posición para luego salir con esta que está aquí y voy a tratar de matarle una ficha cada una solamente porque si en dado caso tengo el bloqueo y lo abro party tiene que pasarse obligatoriamente delante de mí con lo que le salga y puedo agarrar matársela e irme de una vez así que vamos a ver que lo que dice esta partida como nos va doble 2 aquí voy a agarrar ese doble para no gastar más gemas vamos a sacar un 2 ahora ahí está y se lo que voy delante y doy 6 puntos allá para ti se me intentan mejor los juegos que hay parches en verdad uno se quilla a veces que uno piel divana por eso es un juego que uno se entretiene mucho dice para dice patie presa que me tienes que va para 32 para mí ahora voy a hacer a moverme aquí para ponerme en el punto normal ahí estoy como los compañeros que somos clientes suscríbanse a este canal y vamos creciendo mi gente que miren yo ni me lo creo como este canal va avanzando gracias a todos ustedes estamos activos mi gente 3 1 la acaba de salir aquí a pati 62 para mí ahora mientras tanto yo voy a ir avanzando con esta ficha porque si en dado caso tengo que tener dos fichas de este lado para hacer un bloqueo aquí si en dado caso mato una ficha le hago el bloqueo y la atrapó aquí vamos a ver 53 sigo avanzando con esta ficha aquí mientras tanto hay un juidero ahí detrás hay un bobo ahí 65 aquí para maría vamos a ver maría qué tal juegas ya tú sabes hay un real bobo ahí hay un real desacato ahí doble 5 para mí tengo que mover uno de los dos bloqueos voy a mover nada el que está ahí detrás tratando de buscar otro 5 también para volver a bloquear doble 1 ahora habría ya uno normal aunque me maten dice maría quiere que pasemos volando vamos a ver 62 ahora vamos a cambiar a buscar un ahí está lo que buscamos fútbol bloqueamos nuevamente y damos 1 allá vamos a ver 62 para maría aquí ya ven cómo se están atrapando aquí hay huevo mientras tanto yo sí tengo jugadas y ya se van atrapando aquí me dicen el rey de los trucos pero eso gracias a ustedes que me lo han dicho 43 aquí maría se está poniendo un juidero aquí 61 para mí hay un bobo aquí se fue una le llamaban a esa ficha ustedes están claro esa ficha de 20 puntos con ésta porque ésta la tengo en buena posición y si parte tarde o temprano se va a tener que pasar aquí delante también y le llamaban también mientras tanto yo voy corriendo con estas tres ya está tres no hay quien la trape mira está está solo aquí no hay quien la mate este está solo aquí no hay quien la mate y está la que la puede matar es esta y está muy lejos vamos a ver mientras tanto con lo que voy a hacer con esto voy a tratar de matar una para dar 20 puntos e irme lejos vamos a ver 62 ahora para mí 2 ahí y 6 allá y la segura esa hay bobo aquí hay un bobo feo fue a mente 21 aquí para maría mi gente que dios lo bendiga tú y tú ustedes estamos activos aquí en la casa jugando con los suscriptores doble 1 aquí para patty vamos a ver qué tal como patty ahora doble 6 aquí jugó mal ahí para ti jugarte mal ahí puede hacer un bobo para ti ahora 43 aquí vamos a ver 43 aquí para patty o me dejó esa ficha mía y ella me la dejó a mí a tres pues ya me está regalando el gane a mí con un té aquí le llamaban a ella vamos a buscar un 3 un 3 un 3 mira no me salió el 3 pero vamos a ir avanzando con esta ficha tratando de sacarla de ahí vamos a ver que lo que es mi gente 53 para maría si quieren puedes comentar y que tienes tu compañero para jugar contra mí por ejemplo yo quiero jugar con con mi amigo furano de tal y que él comente y hacemos la partida y le damos porque todo frío en la casa 51 aquí para patty doble 6 para mí aquí hay un real bobo lo que voy a hacer es que voy a dar 6 puntos aquí y 6 con esto tratando de poner la 10 para matarla vamos a ver no voy a dar doble 6 aquí no no voy a dar solamente 66 aquí y con un 5 aquí la mato a 10 puntos vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está el 5 dorado se fue a 10 puntos 20 puntos con esa misma y 4 puntos sigo avanzando con esta ya para atraparme tienen que saber lo que van a hacer aquí todavía aún así ya pueden ganar claro que si pueden ganar pero vamos a ver qué tal qué tal les va 51 aquí para patty 4 1 para mí ahora partys start trucos mi gente sigo avanzando con esta ficha que está aquí tratando de ponerla a 10 para después ayudar a estas dos fichas que tengo aquí esto es una cura total dice maría ya que perdimos 5 3 para mí ahora normal ya están llorando y de todo ya y todavía no han perdido ni siquiera no todavía ahí está no han perdido todavía y están diciendo que si doble 2 aquí para patty vamos a ver parece que doble 5 ahora para patty ellas pueden ganar todavía mi gente todavía pueden ganar y 21 aquí ahora vamos a ver qué tal doble 5 para mí 5 en el punto hay bobos y 5 allá tratando de ponerla 10 puntos vamos a ver 5 4 para mí ahora ahí tengo que jugar con esta porque es la única que va a quedar fuera del punto y ahí no hay quien la alcance está muy lejos eso para matarme esa ficha vamos a ver qué tal mi gente bendiciones para todo el mundo doble 4 aquí para patty 3 1 aquí para patty 6 5 para mí mire aquí 6 5 una buena jugada me voy a 6 y doy 15 puntos aquí en el punto nuevamente ahí está como pueden todos ver parece que le llamaban a patty y amarilla pero conmigo nadie nadie pierde voy a jugar con ella y si pierden también les voy a regalar 50 mil acá así que manténganse todos ustedes y el que juegue conmigo sabe que aquí está grabando ok siempre reviso porque a veces me puedo hacer varias partidas doble 4 aquí salir fuera de peligro aquí es muy difícil ya mi gente y aquí le llamaban ya ustedes lo saben porque como decía he grabado varias partidas y cuando termino de grabar así que partida muy épica y martia muy dura para subirla cuando reviso no está grabando el teléfono eso me ha pasado entonces imagínense la mesera que saludan a las personas dice maría yo lo sabía vamos a ver ese patty sí 3 1 aquí ahora aquí me voy a 4 y quedó a un simple 3 para ganar aquí parece que la suerte no está de su lado pero seguimos jugando con los suscriptores mi gente no desmayen estamos activos aquí estamos al ace de 3 todavía ellas pueden ganar no veo no voy a utilizar gemas para para ganar aquí estoy a uno voy a tirar a lo que me salga si me pueden ganar que me ganen también aunque ya es muy difícil así que vamos a ver qué tal flores para las dos estas no son flores de muerte sino son flores de amor de belleza algo así 5 2 no voy a cambiar gemas tampoco aquí están flores para ellas se fue ahí está ya miren cómo va avanzando el juego maría tiene una sola ficha afuera y patty tiene esa y le queda esa aquí vamos a ver qué tal no voy a cambiar gemas tampoco para ganar como les dije mi gente todo frío en la casa vamos a ver qué lo que vamos a ver qué lo que es mi gente dice maría perdimos pero con el mejor mientras tanto vamos a escuchar este tema la terminación del tema de gallita miren el beso aquí en lo que sale termina la partida vamos a ir escuchando y mirando vamos a ver qué lo que entonces dice 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 puede ganar aún nunca se queda una tilde va a ver gente que te van a decir no sirve pero dile no 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 lo guerrero no se rinde soy el diccionario hay más letras que una libreta estamos full de lídica esto es una biblioteca aquí salió el número ya ahí está dice patty no saques uno aquí está mi gente pero como que lo voy a hacer pero en esta partida de 500 solamente mi gente suscríbanse al canal que dios los bendiga y voy a estar subiendo videos para todos ustedes que dios los bendiga un besote pila un besote grande para todos ustedes estamos activos mi gente todo frío en la casa ya está